Arthur C. Clarke Antes del Edén Me parece, dijo Jerry Garfield parando los motores, que este es el final de la línea. Con un leve suspiro, la eyección del chorro cesó gradualmente. Privado de su colchón de aire, el vehículo explorador, pecio y vagabundo, se posó sobre las retorcidas rocas de la meseta esperiana. Delante no había camino alguno, ni con sus eyectores a chorro, ni con su tractor podía el S5, para dar al pecio su nombre oficial, escalar la escarpadura que tenía enfrente. El polo sur de Venus estaba solo a 30 millas, pero igual podría haber estado en otro planeta. No quedaba otra solución que volver atrás y desandar el camino de 400 millas, hecho a través de aquel paisaje de pesadilla. La atmósfera era fantásticamente clara, con una visibilidad de casi mil metros. No había necesidad alguna de radar para mostrar los riscos que tenían delante. Por una vez, la simple vista bastaba. La verde luminosidad de la altura, filtrándose a través de nubes que habían rodado, compactas, por un millón de años, prestaba a la escena un aspecto submarino, al que se añadía la sorprendente manera con que todos los objetos se empañaban en la calina. A veces era fácil, para uno, creer que se estaba moviendo a través de un insustancial lecho marino. Y en más de una ocasión imaginó Jerry haber visto peces flotando sobre su cabeza. ¿Llamo a la astronave para comunicar que volvemos? Pregunto. Aún no, respondió el Dr. Hutchins. Quiero pensar. Jerry lanzó una suplicante mirada al tercer miembro de la tripulación. Pero no encontró allí apoyo moral ninguno. Coleman era tan testarudo como su compañero. Aunque los dos hombres discutían furiosamente la mitad de su tiempo, ambos eran científicos y por ello, en la opinión de un no menos testarudo maquinista navegante, ciudadanos no cabalmente responsables. Si Cole y Hutch tenían alguna brillante idea para seguir, no habría nada que hacer excepto registrar una protesta. Hutchins estaba dando vueltas a la exigua cabina, examinando mapas e instrumentos. Dirigía ahora al proyector del vehículo hacia los riscos y comenzó a observarlos detenidamente con los gemelos. Seguramente, pensó Jerry, no esperará conducir este trasto por ahí. El S5 era un revoloteador de carril y no una cabra montés. Bruscamente, Hutchins encontró algo. Lazo un suspiro que era más bien una súbita explosiva boqueada y se volvió a Coleman. ¡Mira! Gritó con voz sumamente excitada. Justamente a la izquierda de aquella marca negra. ¿Qué es lo que ves? Le tendió a los gemelos y ahora fue Coleman quien escrutó los riscos. ¡Que me condenen si no tenía razón! Dijo al fin. ¡Hay ríos en Venus! ¡Esa es una cascada seca! Así pues, me debes una cena en el Bel Gourmet cuando volvamos a Cambridge con champán. No necesitas recordármelo. De todos modos es barato por el precio. Pero eso deja aún tus otras teorías a la altura del barro. ¡Ey! ¡Un minuto! Interpeló Jerry. ¿Qué es todo eso de ríos y cascadas? Todo el mundo sabe que no puede existir en Venus. Nunca se produce en este vaporoso planeta el suficiente frío como para que se condense las nubes. ¿Has mirado el termómetro recientemente? Preguntó Hutchins con engañosa suavidad. He estado ligeramente demasiado ocupado conduciendo. Pues entonces tengo noticias para ti. Está por debajo de los 230 y descendiendo todavía. No olvides que estamos en el polo, que es invierno y que nos encontramos a 18.000 metros sobre las tierras bajas. Todo esto se nota en el aire. Si baja un poco más la temperatura tendremos lluvia. El agua hervirá, desde luego, pero será agua. Y aunque Jorge no lo admita aún, esto presenta a Venus como una fisonomía totalmente distinta. ¿Por qué? Preguntó Jerry, aunque ya lo había supuesto. Porque donde hay agua debe haber vida. Nos hemos apresurado demasiado en conjeturar que Venus era estéril. Simplemente debido a que el promedio de su temperatura es de más de 500 grados. Aquí, en las montañas y lagos, y quiero echarles un vistazo. Pero, es agua hirviente, protestó Coleman. Nada puede vivir en eso. Hay algas que lo logran en la Tierra. Y si hemos aprendido algo desde que comenzamos a explorar los planetas, es esto. Que en cualquier lugar donde la vida tenga la más ligera probabilidad de supervivencia, se la encontrará. Esta es la única posibilidad que jamás se haya presentado sobre Venus. Desearía que pudiéramos comprobar tu teoría. Pero, ya lo puedes ver por ti mismo. Es imposible escalar ese risco. Quizá lo sea en el vehículo, pero no será demasiado difícil hacerlo a pie, con los trajes térmicos. Todo lo que necesitamos es andar unas cuantas millas en dirección al polo. Según los mapas del radar, todo es muy llano una vez alcanzado el borde. Podemos apañarlas allá adentro. Oh, durante doce horas o más. Cada uno de nosotros ha estado fuera más tiempo que ese. Y en muchas peores condiciones. Aquello era enteramente cierto. La ropa protectora que había sido diseñada para mantener con vida al hombre en las tierras bajas venusianas. Tendría una tarea más fácil aquí, donde la temperatura era sólo 100 grados más calurosa que en el Valle de la Muerte en plena canícula. Bien, dijo Coleman. Ya conoce las ordenanzas. No se puede ir solo. Y alguien ha de quedarse aquí para mantener contacto con la nave. ¿Cómo lo zanjaremos esta vez? ¿Ajedrez o cartas? El ajedrez lleva demasiado tiempo, dijo Hutchins, especialmente cuando lo jugáis vosotros dos. Tendió la mano a la mesa de juego y tomó un naipe muy usado. Córtalo, Jerry. Diez de picas, dijo Jerry. Espero que puedas derrotarlo, Jorge. Así lo haré. Maldita sea. Sólo un cinco de tréboles. Bueno, da mis recuerdos a los venusianos. A pesar de la seguridad de Hutchins, resultaba tarea ardua al escalar la escarpadura. El declive no era muy pronunciado, pero el peso del aparato de oxígeno, el traje térmico refrigerado y el equipo científico alcanzaban un peso de más de 100 libras por hombre. La menor gravedad, un 13% más débil que la de la Tierra, proporcionaba una ligera ayuda, pero no mucha. Cuando se afaraban por pedregales en declive, descansaban brevemente los bordes para recuperar aliento y volvían a trepar a través del crepúsculo submarino. El esmeraldino fulgor que se derramaba en torno a ellos era más brillante que el de la luna llena en la Tierra. Una luna se habría disipado en Venus, se dijo Jerry. Jamás hubiese podido ser vista desde la superficie. No había allí mar alguno cuyas mareas regir y la incesante aurora era un manantial de luz mucho más constante. Habían escalado más de 600 metros antes del que terreno se nivelara en un suave declive, surcado aquí y allá por costurones que eran canales claramente tajados por el correr del agua. Al cabo de una breve búsqueda llegaron a una hondonada lo suficientemente ancha y profunda como para merecer el nombre de Lecho de Río y echaron a andar por ella. Acabo de pensar en algo dijo Jerry cuando hubieron caminado unos cientos de metros y suponiendo que haya una tormenta ante nosotros no me hace ni pizca de gracia al tener que soportar un flujo de agua hirviendo. Si hay una tormenta la oiremos replicó Hutchin con cierta impaciencia. Tendremos tiempo de sobra para llegar a terreno elevado. Tenía indudablemente razón pero Jerry no se sintió más satisfecho por ello mientras continuaban remontando el suavemente inclinado lecho del curso del agua. Su inquietud había estado aumentando desde que pasaran sobre la cresta del risco perdiendo así contacto por radio con el vehículo explorador. El hallarse desconectado con sus compañeros resultaba para él una experiencia única y turbadora. Nunca le había ocurrido antes en toda su vida. hasta a bordo de la estrella de la mañana aun hallándose a cientos de millones de millas de la tierra pudo siempre enviar un mensaje a su familia y obtener una respuesta en el lapso de breves minutos. Pero ahora apenas unos cuantos metros de roca acababan de aislarles del resto de la humanidad. Si algo le sucedía nadie jamás lo sabría. A menos que alguna expedición posterior hallara sus cadáveres Jorge esperaría el número de horas convenido y luego marcharía de regreso a la nave solo. Se dijo a sí mismo que él no era ciertamente el tipo ideal de explorador que lo que le gustaba era manipular complicadas máquinas y que así fue como se había mezclado en el vuelo espacial. Nunca llegó a pensar hasta dónde le conduciría aquello y ahora era ya demasiado tarde para cambiar. Habían cubierto quizá tres millas en dirección al polo siguiendo los meandros del lecho del río cuando Hatshin se detuvo para hacer observaciones y recoger muestras. Sigue descendiendo la temperatura. Ha bajado ya de los 199. Es con mucho la menos registrada jamás en Venus. Quisiera poder llamar a Jorge y comunicárselo. Jerry probó todas las bandas de ondas y hasta intentó captar a la astronave. Los impredecibles altibajos de la ionosfera del planeta hacían a veces posible la recepción a larga distancia. Pero no se produjo ni un susurro portador de onda sobre el rugido y el crepitar de las fragorosas tormentas venusianas. Eso es aún mejor dijo Hatshin ahora con auténtica excitación en su voz. La concentración de oxígeno ha aumentado. Quince partes en un millón. En el vehículo era sólo de cinco y en las tierras bajas apenas se podía detectarlo. Pero quince en un millón protestó Jerry nada podría respirar eso. Inviertes la cuestión manifestó Hatshin nadie ni nada la respira algo lo hace. ¿De dónde crees que proviene el oxígeno de la tierra? Todo él está producido por la vida por las plantas en desarrollo. Antes de que hubiese plantas en la tierra nuestra atmósfera era semejante a esta una mezcla de anídrido carbónico y amoníaco y metano. Luego evolucionó la vegetación y lentamente convirtió nuestra atmósfera en algo que los animales podían respirar. Ya dijo Jerry y tú piensas que el mismo proceso ha comenzado aquí. Así parece algo no lejos aquí se haya produciendo oxígeno y la vida vegetal es la explicación más simple. ¿Y dónde hay plantas? Reflexionó Jerry es de suponer que más pronto o más tarde hay animales. Eso es dijo Hutchins recogiendo sus cosas y comenzando a remontar la hondonada. Aunque el proceso lleva unos cuantos millones de años puede ser que hayamos llegado aún demasiado pronto aunque espero que no. Todo esto está muy bien respondió Jerry pero y suponiendo que topemos con alguien que no nos quiera no tenemos armas ni las necesitamos ¿te has detenido a pensar en el aspecto que tenemos? No cabe duda de que cualquier animal echaría a correr apenas nos viera desde lejos. Había algo de verdad en sus palabras la envoltura metálica de los trajes térmicos que les cubría de pies a cabeza reverberaba como una flexible y destellante armadura. Insecto alguno tenía antenas más primorosas que las encajadas en sus cascos y mochilas y los anchos lentes a través de los cuales miraban al mundo que lo rodeaba semejaban unos ojos vacíos y monstruosos. Sí pocos habrían sido los animales terrestres que quisieran enfrentarse a una tal aparición pero los venusianos podían sustentar diferentes ideas. Jerry estaba aún rumiando la cuestión cuando llegaron al lago la primera ojeada le hizo pensar ya no en la vida que estaban buscando sino en la muerte semejante un negro espejo yacía en medio de un pliegue de los cerros su orilla extrema sellaba oculta la bruma eterna y fantasmales columnas de vapor remolineaban y danzaban sobre su superficie todo lo que necesitaban se dijo a sí mismo Jerry era la barca de Caronte en espera de llevarlos a ellos a la otra orilla o el cisne de Tuonela surcando mayestáticamente las aguas en guardia de la entrada del averno sin embargo a pesar de todo era un milagro la primera agua libre que el hombre hallara jamás en Venus Hachin estaba ya de rodillas casi en actitud de rezo pero lo único que hacía era recoger gotas del preciado líquido para examinarlas a través de su microscopio de bolsillo ¿hay algo en ellas? preguntó ansesamente Jerry si lo hay es demasiado pequeño para verlo con este instrumento te daré algo más cuando volvamos a la nave Taponó precintó una probeta y la puso en su estuche de muestras con tanta ternura como un buscador que acabara de hallar su primera pepita de oro pudiera ser y probablemente lo era nada más que pura y simple agua pero también cabría la posibilidad de que fuese un universo de criaturas ignotas y vivientes en la primera fase de un recorrido de billones de años hasta la plasmación de la inteligencia no había caminado Hatch sin más de una docena de metros a lo largo de la orilla del lago cuando volvió a detenerse tan súbitamente que Garfield estuvo a punto de tropezar con él ¿qué sucede? preguntó Jerry ¿has visto algo? aquella mancha oscura de allí la advertía antes de que nos detuviéramos en el lago ¿y qué pasa con ella? a mí me parece bastante corriente creo que se ha hecho más grande en toda su vida recordaría a Jerry aquel momento de todos modos nunca dudó de la afirmación de Hutchins en aquellos momentos podía creer cualquier cosa hasta que las rocas crecían la sensación de misterio y aislamiento la presencia de aquel oscuro y melancólico lago el sordo ruido de las lejanas tormentas y el verde titilar de la aurora todo aquello había causado un fuerte impacto en su mente disponiéndole para creer aún lo increíble sin embargo no sentía miedo alguno eso vendría después miró a la roca estaba a unos 150 metros creyó calcular aunque en aquella difusa luz esmeraldina resultaba enormemente difícil estimar distancias y dimensiones la roca o lo que fuese parecía una losa horizontal de un material casi negro situada cerca de la cresta de un risco bajo había una segunda mancha mucho más pequeña de material semejante cerca de ella jerry intentó medir y registrar la memoria el espacio que existía entre ambas a fin de poder tener una referencia que le permitiera descubrir cualquier cambio aun cuando vio que aquel espacio iba estrechándose no sintió ninguna alarma solo una perpleja excitación no fue hasta que hubo desaparecido totalmente que experimentó en su corazón una espantosa sensación de desamparado terror no había allí rocas crecientes o movientes lo que contemplaban era una oscura marea una alfombra serpeante que iba extendiéndose inexorablemente hacia ellos sobre la cresta del risco el momento de pánico total irrazonable no duró por fortuna más allá de unos pocos segundos el primer terror de Garfield comenzó a desvanecerse tan pronto como reconoció su causa es decir que aquella marea que avanzaba le había recordado los primeros momentos muy vividamente una historia que había leído hacía muchos años sobre el ejército de hormigas de amazonas y la manera como destruían todo cuanto contraban a su paso pero fuera lo que fuese aquella marea se estaba moviendo demasiado lentamente como para suponer un peligro real a menos que cortase su línea de retirada Hatshin la estaba observando intensamente a través de sus gemelos él era biólogo y estaba manteniendo su terreno no voy a hacer el ridículo pensó Jerry huyendo como un gato escaldado si no es necesario por el amor del cielo dijo al fin cuando aquella alfombra viviente salió a solo 100 metros y Hatshin no había pronunciado aún una palabra ni movido un solo músculo ¿qué es eso? Hatshin se desheló lentamente como una estatua cobrando vida lo siento te olvidé por completo es una planta desde luego cuando menos me parece que deberíamos darle este nombre pero se está moviendo ¿y por qué habría de sorprenderte eso? así lo hacen también las plantas terrestres ¿es que no has visto películas aceleradas de la hierba en acción? pero la hiedra permanece en su sitio no se extiende por todo el paisaje ¿y qué hay de las plantas de placto en el mar? ellas pueden nadar cuando lo necesitan Jerry cedió de todos modos el prodigio que se aproximaba le había privado de palabras siguió pensando en aquella cosa como una alfombra espesa orlada en los bordes variaba de espesor al moverse en algunas partes era tenue como una película y en otras tenía treinta y más centímetros de grosor al aproximarse más Jerry pudo comprobar su tejido y lo comparó al terciopelo negro se preguntó cómo sería el tacto recordando luego que como menos quemaría sus dedos aun cuando no les hiciera nada más otro pensamiento vino en persecución de este movido por la delirante reacción nerviosa que a menudo sigue a una repentina conmoción si existen venusianos jamás podremos estrechar nuestras manos con las de ellos nos las quemarían y nosotros se las helaríamos hasta entonces aquella cosa no había dado muestra alguna de haberse percatado de su presencia había efectuado su flujo hacia delante como la inconsciente marea que casi seguramente era aparte el hecho de que trepaba sobre pequeños obstáculos bien podría haber sido una progresiva corriente de agua de pronto cuando estuvo solo a diez metros la marea tecepelada se detuvo en su frente aunque siguió extendiéndose a los lados estamos siendo rodeados dijo Jerry ansiosamente será mejor retroceder hasta asegurarnos de que es inofensiva para su alivio Hatchin retrocedió al instante tras una breve vacilación la cosa prosiguió su avance estirando su línea frontal entonces Hatchin se adelantó de nuevo y la cosa se retiró lentamente el biólogo avanzó media docena de veces para retroceder otras tantas y a cada una de ellas la marea viviente verificó un flujo y reflujo acorde por completo con sus movimientos nunca me imaginé se dijo Jerry ver a un hombre bailando un vals con una planta termofobia dijo Hatchins una reacción puramente automática no le gusta nuestro calor nuestro calor protestó Jerry pero si somos témpanos en comparación con ella desde luego pero nuestros trajes no lo son y eso es todo cuanto ella nota estúpido de mí pensó Jerry hallándose uno brigado y fresco en el interior del traje térmico resultaba fácil olvidar que el aparato refrigerador a su espalda bombeaba constantemente ráfagas de calor al aire circundante no era extraño que la planta venusiana retrocediera ante ellos vamos a ver ahora cómo reacciona la luz dijo Hatchins encendió su lámpara pectoral y el vez del esplendor boreal fue ahuyentado al instante por el blanco y puro destello hasta que el hombre llegara a aquel planeta ninguna luz blanca había brillado ni siquiera de día sobre la superficie de Venus como en el fondo de los mares de la tierra sólo había en ella un verdoso crepúsculo intensificándose lentamente hasta una profunda oscuridad la transformación fue tan pasmosa que ningún hombre hubiera podido reprimir una exclamación de asombro como en un chispazo la negrura de la espesa alfombra teció pelada desapareció a sus pies dejando en su lugar un satinado tejido de brillantes y vivos rojos con áureas estrías ningún príncipe persa hubiera podido jamás encargar a sus tejedores una tapicería tan suntuosa y que sin embargo no era más que el producto occidental de fuerzas biológicas una gama de colores que hasta el momento de producirse el destello no había existido y que se desvanecería nuevamente en cuanto a la luz extraña de la tierra dejara de conjurarlos a esa existencia Tijob tenía razón dijo Gatchins me hubiera gustado que lo viera razón sobre qué preguntó Jerry aunque parecía casi un sacrilegio hablar en presencia de aquella maravilla ahí en Rusia hace 50 años observó que las plantas que viven en climas muy fríos tienden a ser azules o violetas mientras que las de los cálidos son rojas o naranja pero dijo que la vegetación marciana sería violeta y que si había plantas en Venus o su color sería encarnado pues bien estaba lo cierto en ambas conjeturas pero no podemos permanecer todo el día aquí tenemos trabajo que hacer ¿estás seguro de que esto no es peligroso? preguntó Jerry volviendo a reafirmarse en él algo de su preocupación absolutamente no puede tocar nuestros trajes aunque lo quisiera y de todos modos se mueve pasando ante nosotros así era podían ver ahora que toda aquella cosa si era una simple planta y no una colonia cubría una superficie circular de unos 100 metros de diámetro aproximadamente iba barriendo el sol igual que lo hace la sombra de una nube impelida por el viento y allá donde se había detenido las rocas estaban punteadas de innumerables pequeños agujeros tenues como quemaduras de ácido eh sí dijo Hatchin en respuesta a la observación de Jerry sobre el particular así es como se nutren los líquenes se agregan ácidos que disueben la roca pero nada de preguntas por favor hasta que estemos de vuelta a la nave tengo aquí trabajo para varios días y disponemos solamente de un par de horas para hacerlo aquello fue casi botánica a la carrera el borde sensitivo de la inmensa planta podía moverse con sorprendente velocidad cuando intentaba evadirlos era como si estuviese contendiendo con una hojuela animada de unos 4000 metros cuadrados de extensión no se producía en ella reacción alguna aparte la automática habitación del calor despedido por sus trajes cuando Hatchins cortaba muestras o tomaba pruebas aquel objeto fluía constantemente progresando sobre cerros y valles guiado por algún singular instinto vegetal quizás estaba siguiendo alguna vena de mineral los geólogos lo decidirían cuando analizaran las muestras de roca que Hatchins había recogido antes y después del paso del tapiz viviente apenas había tiempo para pensar o incluso para enmarcar las innumerables cuestiones que había planteado su descubrimiento probablemente aquellas criaturas debían ser bastante numerosas o no se hubieran topado tan pronto con una de ellas como se reproducían mediante retoños esporas escisión o cual otro medio aquella podía no ser la única forma de vida en Venus la misma idea era absurda pues indudablemente habiendo una especie han de haber al mismo tiempo miles de ellas un hambre canina y la fatiga les obligó finalmente efectuar un alto la criatura que estaban estudiando podía seguir si lo deseaba su camino nutritivo en torno a Venus aunque Hatchins creía que no iba nunca mucho más allá del lago aproximándose de cuando en cuando al agua introduciendo en ella un largo zarcillo tubular los animales de la tierra necesitaban descansar supuso un gran alivio hinchar la tienda sobrecomprimida meterse en ella a través de la cámara intermedia y despojarse de los trajes térmicos por primera vez mientras se relajaban en el interior de su diminuto hemisferio de plástico ocupó sus mentes la verdadera maravilla e importancia de descubrimiento aquel mundo que lo rodeaba no era ya el mismo Venus no era más un planeta muerto sino que se había unido a la tierra y a Marte pues la vida llama a la vida a través de las simas del espacio todo cuanto se desarrollaba o se movía sobre la superficie de un planeta era un portento una promesa de que el hombre no estaba solo en aquel universo de brillantes soles y remolineantes nebulosas si hasta entonces no había encontrado compañeros con quienes poder hablar aquello era de esperar pues los años y las eras se extendían a un inmensas ante él en espera de ser explorados mientras tanto debía preservar y fomentar la vida que hallara en su camino bien fuera sobre la tierra sobre Marte o sobre Venus así se dijo Graham Hutchins el biólogo más afortunado del sistema solar mientras ayudaba a Garfield a recoger los residuos y meterlos en un hermético estuche de plástico cuando deshincharon la tienda e iniciaron el viaje de retorno no había señal alguna de la criatura que habían estado examinando era mejor así pues de lo contrario podían haberse sentido tentados a demorarse para efectuar más experimentos y estaba muy próximo el plazo de que disponían no importaba dentro de pocos meses volverían con un equipo de ayudantes mucho mejor dotados con todo lo necesario para la investigación y con los ojos del mundo posados sobre ellos la evolución había seguido su curso operando durante un billón de años para hacer posible aquel encuentro podía muy bien esperar un poco más durante un rato nada se movió en la verdosidad titilante del paisaje envuelto en bruma desierto a la vez de seres humanos y tapiz carmesí luego discurriendo sobre los cerros tallados por el viento reapareció la extraña criatura o tal vez era otra de la misma extraña especie y nadie lo sabría jamás pasó ante el pequeño montón de piedras donde habían enterrado sus desechos Hachins y Galfil y luego se detuvo no estaba perpleja pues no tenía mente alguna pero el impulso químico que la conducía inexorablemente sobre la meseta polar estaba gritando aquí 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 en alguna parte próxima se encontraba el más precioso de todos los alimentos que necesitaba el fósforo el elemento sin el cual no podía jamás producirse la chispa de la vida comenzó a azar las rocas a escurrirse entre las grietas y hendiduras a arañar y raspar con sustanteantes tarcillos nada de cuánto hizo superaba la capacidad de cualquier planta o árbol terrestre pero se movía mil veces más rápidamente y necesitó tan sólo unos minutos para alcanzar su meta y atravesar la película de plástico y luego se regaló con el alimento de manera más concentrada que en cualquier otra forma de vida que conociera jamás absorbía los carbohidratos y las proteínas y los fosfatos la nicotina de las colillas y la celulosa de los vasos de papel y la celulosa de los vasos y las cucharas de cartón no tituraba todo y lo asimilaba en su extraño cuerpo sin dificultad ni perjuicio y asimismo absorbía todo un microcosmos de criaturas vivientes bacterias y virus que sobre otros planetas habían evolucionado de mil mortales linajes aun cuando tan sólo muy pocos podían sobrevivir en aquella atmósfera y temperatura eran suficientes cuando la alfombra se arrastró de nuevo al lago llevaba el contagio a todo su mundo y cuando la estrella de la mañana puso rumbo a su lejana patria Venus estaba muriéndose las películas y fotografías y muestras de que era portador triunfal Hutchins eran aún más preciosas de lo que pensaba pues eran el único archivo que jamás existiría de tercer intento de asentamiento de la vida en el sistema solar bajo las nubes de Venus la historia de la creación había terminado y de la creación